Ella, Shakira, pilla a Piqué con una tercera persona. No ha habido... no ha habido ningún acto de... de agresión. ¿Qué es eso que haces muy bien en la vida y que nadie sabe hacerlo como tú? Se hay que preguntárselo al marido, ¿no? Shakira y Piqué se han mantenido en tendencia en los últimos días, sea muy bien por los opinadores de oficio o sea también porque la prensa rosa se ha encargado de sacarle provecho a esta polémica separación. Lo cierto es que entre tantos y tantos rumores y esta sorpresiva separación no se ha parado de hablar sobre Shakira y Piqué y han sido justamente los protagonistas de esta historia los que se han encargado de confirmar que los rumores son ciertos y que en efecto existe una separación. La cual evidentemente no podemos dejar de mencionar se le está atribuyendo al jugador del Barcelona pues justamente muchos aseguran que él le fue infiel a la barranquillera. A mí me llama el confidencial hace una semana y me dice esto va a salir. Y van a salir tres días y van a salir... Todo indica que después de que los medios de comunicación hicieron su trabajo a Piqué no le quedó más remedio que asumir su falla y justamente aceptar que sí fue infiel. Aunque realmente al jugador del Barcelona obviamente no le gustó haber sido descubierto. No sé, mil historias. Y yo les dije, me da igual que salga lo que quiera. Y es que aunque en varias ocasiones hemos visto juntos a Shakira y Piqué todo indica entonces que lejos de haber una posible reconciliación esto lo hacían simplemente para sobrellevar las cosas y por el bienestar de sus hijos. Me da igual, no me tengo que esconder de nada. Aquí estamos hablando de una cosa que es... Y es por esa razón que mucho, mucho ha sido el revuelo que justamente ha causado esta separación porque justamente se habla de una infidelidad por parte del futbolista con una jovencita de 20 años de edad. Fue justamente a través de un comunicado bastante básico que esta pareja de famosos estuvo confirmando que los rumores son ciertos y que en efecto se había dado la polémica separación. Sobre la tercera de la discordia se ha dicho mucho aseguran que es una jovencita de 20 años de edad rubia y que justamente Piqué la conoció en un antro Lo cierto del caso es que tras confirmarse la separación muchas mujeres han estado apareciendo asegurando que este famoso futbolista siempre les mandaba mensajitos directos a través de las redes sociales algo subidos de tono. Todo indica entonces que en una de sus salidas nocturnas Piqué se topó con esta jovencita de 22 años rubia y también camarera de un antro y además también trabajaría como modelo y como azafata de eventos Fueron justamente las periodistas del podcast Mamaraxis en Barcelona las que se encargaron entonces de revelar este escándalo de la ruptura de Shakira y Piqué asegurando que venían haciéndole seguimiento a este caso desde hace varios meses atrás y que entre tantos y tantos rumores ellas se habían percatado que el jugador del Barcelona ya no vivía en la misma casa de Shakira y sus hijos y que desde hace varios meses atrás Gerard Piqué estaba viviendo en su departamento de soltero lo que justamente le haría mucho más fácil sus encuentros con esta jovencita. Quiero saber qué opinan ustedes al respecto sobre esta sorpresiva separación déjenme sus comentarios y recuerden de suscribirse a nuestro canal darle like a este video y compartirlo y también nos pueden ubicar en nuestra página de Facebook como Famous Closeout